Luego de una persecución que terminó en la calle de San Antonio en Haciendas de San Agustín, tres sujetos que viajaban a bordo de una camioneta fueron acribillados en su interior, provocándoles la muerte. Según reportes de las autoridades los tres ejecutados huían de un enfrentamiento previo con sus agresores y al momento de virar sobre la calle San Antonio, se impactan con un deportivo, situación que provoca el alcance por los victimarios y posteriormente su ejecución. Al lugar arribó personal médico y de seguridad pública para acordonar el área y brindar los servicios médicos necesarios pero a su llegada los tres sujetos se encontraban ya sin signos vitales.